Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante Él y le dijo, Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Este pasaje nos revela la compasión inagotable de Jesús hacia los más necesitados. A pesar de las restricciones y el estigma social que rodeaba a los leprosos en aquel tiempo, Jesús no duda en acercarse y tocar al hombre enfermo, demostrando su amor y poder sanador. La actitud humilde y la confianza del leproso son un ejemplo para nosotros. Reconociendo su propia necesidad y confiando en el poder de Jesús, se acerca a Él sin miedo ni dudas. Su fe sincera y su disposición para someterse a la voluntad de Dios lo llevan a experimentar la sanación y la transformación. Esta meditación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante Jesús. ¿Nos acercamos a Él con humildad y confianza, reconociendo nuestra necesidad de su poder sanador? ¿Estamos dispuestos a someternos a su voluntad y confiar en su amor y misericordia? Oremos para que el ejemplo del leproso nos inspire a acercarnos a Jesús con una fe genuina y una entrega total. Que podamos confiar en su poder sanador y en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Que tengamos la humildad de conocer nuestras debilidades y necesidades y la confianza para ponerlas en sus manos amorosas. Que podamos experimentar la sanación y la liberación que sólo Él puede dar. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los franciscanos Thor. Amén. 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 Amén.